Música Que no tienen eso sobra, los comerciantes frente a la Universidad Juan Robándonos la cámara, los alambres, los leds y eso ¿Quién están haciendo eso? Explícame Son los piperos que andan en la calle Esa gente que andan recogiendo hierritos y vainitas Son unos ladrones Para ti como comerciante joven, muchachos que quieren prender ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Que tomen más precaución sobre esa gente que andan en la calle Que son unos descuidistas Nos tienen eso sobra, nosotros los comerciantes Nosotros los que queremos trabajar y echar para adelante Nos están haciendo mucho daño O sea que por ahí frecuentan mucho los robos y todo eso Sí, es a cada rato, todos los días, mayormente ¿Qué te llevaron ahora? A mí me llevaron una cámara Me han llevado varios leds Los alambres de electricidad se los roban también ¿Y a otros comerciantes también por ahí? También, a los vecinos míos le han robado los alambres también en la plaza Donde trabaja el amigo mío también se mete Quieren tumbar la puerta ¿No hay vigilancia por ahí? No, no hay vigilancia por ahí Bueno, ¿el nombre tuyo es? Víctor Leandro Acosta Mancebo ¿Cómo se llama Mancebo tu negocio? Es Sports Series 56 Es una tienda Una tienda de roba No hay vigilancia por ahí Gracias.